El Tribunal Supremo Electoral evaluará solicitud de prohibir la propaganda proselitista en el centro histórico de Guatemala. Segunda exhumación de restos de estudiantes de la Universidad del Valle muertos en naufragio en 2012 se lleva a cabo en cementerio Los Parques. Salubristas de Xuchitepeque están en guardia para reclamar contrataciones con mayor seguridad laboral para los empleados temporales. Y en Noticias del Mundo, Nueva York empieza a recuperar la normalidad tras el paso de una tormenta de nieve que no alcanzó la fuerza esperada. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias para este martes 27 de enero de 2015. Ya estamos listos para llevarles a ustedes toda la información nacional e internacional, así como también lo más importante que se mueve hasta ahora a través de las redes sociales. Y por eso doy la bienvenida a mi compañera Verónica Arantes. Verónica, buenas tardes. Buenas tardes, William. Es un gusto estar con ustedes y también con ustedes allá en casa. Vamos a iniciar nosotros con la información. La Municipalidad Capitalina planteó al Tribunal Supremo Electoral prohibir la colocación de cualquier tipo de propaganda en el centro histórico de la ciudad. El Pleno de Magistrados evaluará esta solicitud, como nos informa Carolina Leberón. Adelante. Así es, como ya se ha hecho en otros procesos electorales, la dirección del centro histórico hizo un planteamiento al Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que se prohíba la instalación de cualquier tipo de propaganda política cuando ya inicie formalmente la campaña anticipada en los edificios históricos de aquí del centro. No importa si son públicos o privados, también piden que no se instale este tipo de propaganda en atrios de las iglesias, en parques, en plazas, incluso en los postes y las cabinas telefónicas. Esto con el objetivo de mantener la vista en este centro monumental y que no exista contaminación electoral. A mí me parece que esto ya es una parte de la ciudadanía que todos debemos de ejercitar. Realmente el centro histórico que tenemos es una joya de arquitectura y tal y como lo es esta casa también. Yo creo que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos obligación de contribuir con lo que nos está pidiendo las autoridades que velan por el centro histórico. Eso todavía no le puedo yo decir que lo vamos a hacer porque no lo hemos considerado. Sin embargo, lo primero que hicimos el día de hoy fue, como le digo, ya hacerlo del conocimiento de las organizaciones políticas porque no tendría como mucho sentido que nosotros emitiéramos otro acuerdo si ya existe un reglamento que está vigente y que vela precisamente por el centro histórico. Como ya lo ha dicho la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, este tema será evaluado en pleno para ver si es por medio de un acuerdo el procedimiento que debería darse esta prohibición o si ya existe alguna normativa que lo regule. Cabe resaltar que en la ley electoral y de partidos políticos existe la prohibición de colocar este tipo de propaganda electoral en los postes. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Héctor Chutuco. Y el Tribunal Supremo Electoral asegura que sin la ampliación presupuestaria de 188 millones de quetzales, proyectos como la jornada de empadronamiento extraordinaria se quedarían sin ejecutar mientras algunos fiscales de los partidos políticos demandan que se realice un detalle de los gastos al tribunal. Por razones presupuestarias no es factible realizar jornadas extraordinarias al día de hoy, pero el tribunal ha realizado una serie de estrategias para poder atender a los ciudadanos y desde ya invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que no se han empadronado, que asistan a todas nuestras subdelegaciones, delegaciones, oficinas centrales, para que se les pueda atender con el representante de un partido político. Nos manifestó que el Congreso está anuente a ese tema, pero tendremos que realizar algunas gestiones o algunas actividades previas para que se autorice el presupuesto que solicitó el tribunal en su oportunidad. Con consecuencia lógica se dejan de realizar actividades, que no es lo más recomendable para un proceso electoral, se restringen plazos, etcétera, etcétera, que redundan en el tema del desarrollo del proceso electoral. Por eso lo hemos planteado, se enviaron notas al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República y al Ministro de Finanzas, precisamente para que evalúen ese tema, que son indispensables los fondos para realizar un proceso electoral. Actualizamos noticias a esta hora que se mueve a través de las redes sociales. Hace pocos momentos el Presidente Otto Pérez acaba de confirmar y juramentar a Omar Franco como el nuevo superintendente de Administración Tributaria. Esto es parte de lo que se mueve en las redes sociales, pero también un accidente ocurrió esta mañana en Ciudad Quetzal. Las imágenes fueron compartidas por ciudadanos que se vieron afectados por dicho percance. Las reacciones no demoraron y Verónica Orantes nos tiene información a esta hora. Verónica, buenas tardes, adelante. Gracias William. Veamos esta imagen que es compartida en nuestra página de Facebook por el usuario Willy García, que la envía minutos después de que el cibernauta Roger Morales subió un video a las redes sociales de una coalición múltiple de vehículos ocurrida en Ciudad Quetzal por la mañana. Nuestros cibernautas comentaron sobre el video lo siguiente. Morales Ubaldo escribió Gracias amigo por tu video Porque el medio nos informas, pero a la próxima procura no grabarte por aquello de las represalias, narra los daños. Morilov publicó Hubiera tomado video al accidente y no a tu linda carita. Leslie Carolina comentó Posteó Como siempre, los irresponsables de los choferes de los automóviles por ganar dinero extra se olvidan que llevan personas. Eric Merck comentó Eso pasa también en la capital Conductores ineptos que se pasan contra la vía o quieren pasar de inmediato Mejor madruguen George Pocón opinó Pero se graba más la cara que los daños causados Gamaliel Sosa escribió Estoy de acuerdo contigo George No ve los daños Solo la cara de quien dice Seis carros dañados Pero ni modo En otro de los temas Que se da de qué hablar en nuestras redes sociales Y en página de Facebook Pues se encuentra La nevada que azota en Estados Unidos William Así es Verónica Ahí ustedes pueden encontrar Una galería titulada Guatemala En la tormenta Por cierto Gracias a los connacionales Que se encuentran en el extranjero Y que compartieron con nosotros Estas fotografías Nosotros las mostramos a continuación Verónica Así es Iván Ortiz Nos escribió desde Boston Miguel Bacchiaz Desde Hallside, Nueva York También Arnold Sánchez Lo hizo desde Queens Recuerde que usted también lo puede hacer No olvide escribirnos en Facebook Que lo encuentra como Guatevisión Y en Twitter como Guatevisión-TV Su opinión es muy importante Y para nosotros es un gusto interactuar con ustedes Nos vemos a las 6 de la tarde Así es Recuerde Noticiero Guatevisión Le informa las 24 horas del día A través de las diferentes redes sociales Y cuando volvamos de la pausa comercial Precisamente regresaremos con este tema De la tormenta Juno Y cómo estuvo la situación Que vivió La costa este De Estados Unidos Ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! nhéreos oceans Gracias por ver el video